Christian Nodal posa junto a otra mujer y respuesta de Kasu aumentan rumores de ruptura. Desde hace varias semanas, usuarios en redes sociales especulan que la relación de Christian Nodal y Kasu llegó a su fin luego de que el cantante de Regional Mexicano eliminó todas las fotografías que tenía con la Argentina de su cuenta de Instagram. Además, llamó la atención que el cantante no le haya dedicado ninguna felicitación a Kasu por el Día de la Madre el pasado 10 de mayo, tomando en cuenta que solía presumir su relación en redes sociales. Los rumores de distanciamiento se acrecentaron luego de que se viralizó en redes sociales una fotografía de Nodal posando junto a la cantante Tevie durante el evento Samuel Mexicana de Tequila Don Julio. En la fotografía se puede ver a Nodal posando feliz junto a Tevie, aunque usuarios se han percatado que el intérprete de Ya no somos ni seremos habría tomado de la cintura a la cantante, acción que no le habría gustado para nada a Kasu. Aunque el evento pasó a finales del mes pasado, usuarios aseguran que el nuevo mensaje de Kasu en su cuenta de X sería reaccionando a la polémica en la que se ve envuelta actualmente por su supuesta separación con Nodal. Lo que me falta de Linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto, escribió Kasu en su cuenta de X. Aunque no es claro el mensaje de Kasu, usuarios en redes sociales especulan que podría tratarse de una nueva tiradera contra el cantante de Regional Mexicano al puro estilo de Belinda. Algunos usuarios aseguran que ninguno de los dos cantantes ha hablado sobre su supuesta ruptura pues aprovechan el momento para promocionar la nueva música de Kasu y la gira de Nodal. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.